Llegamos a la visita sorpresa número 200. Las visitas sorpresa han abierto el más amplio programa de titulación en la historia de la República Dominicana. Porque no es lo mismo tener un fundo, una cerca, un solar o una parcela con un cintillo o un papelito de alcalde pedáneo, que tener un título de propiedad definitivo que garantiza el acceso al crédito sin usura y la seguridad de las familias del campo. Miles de campesinos esperaron por décadas su título definitivo. Fruto de las visitas, hemos entregado más de 17.000 títulos definitivos dentro de los casi 40.000 que ha entregado el gobierno. Llegamos a la visita número 200. Seguiremos entregando más títulos definitivos de propiedad porque nuestra política es justicia, equidad y solidaridad con el campo dominicano.